... Muchas gracias Eugenio por venir, un gusto que estés acá. Gracias a vos. ¿Cómo fue tu infancia cordobesa? Fue feliz en una familia privilegiada, en el sentido que mi padre era un artista, era un poeta, y un poco corrida también porque era un hombre de izquierda y la verdad es que nunca lo pasaron bien, ni con el peronismo ni con los antiperonistas, así que era movida la cosa. Pero también me dio esta cosa de ser un outsider, de no estar en el centro de lo aceptable. ¿Y cuánto influía este ambiente cultural, cuánto influyó en vos esta cosa de una casa muy cultural? Sí, que venía además Neruda, Pablo de Roca, toda clase de personajes que en ese momento yo no podía evaluar, pero que eran parte del contexto de la infancia. Era fantástico porque primero te dan el permiso, si tus padres no te dan permiso no se puede hacer nada. Entonces me dieron un gran permiso, que tiene una parte buena, que es que vos te sentís que podés hacer cualquier cosa, y tiene una parte que la tenés que pelear porque no sos superhombre, aunque te den el permiso. Entonces llega un punto en que, pero estoy muy agradecido al permiso que me dieron, con el arte, con lo creativo. Ahí tu viejo te regaló una colección de arte, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, mi viejo no quería que yo estudiara en la Escuela de Bellas Artes, porque él pensaba que era una etapa muy susceptible de ser influenciado y que no era bueno. Entonces me regaló una colección de arte muy grande, me dijo esto es lo que se hizo, acá para adelante seguí vos. Y yo le pregunté, ¿y las técnicas cómo las aprendo? Ah, no, me dice eso, inventatelo. Era muy de mi papá eso. Y vos pintabas desde chiquito, ¿no? Sí, siempre pinté. Es el centro, ¿viste? De ahí surgen las otras cosas. ¿Cómo fue ese primer viaje a Europa? ¿Cómo fue la cosa? Ese viaje fue, bueno, nosotros, mi generación se iba a Europa, nosotros no pensábamos en Estados Unidos. Fui a Francia a los 20 años, 19, 20 años. Hice una exposición primero en la Galería Feldman, con esa plata me fui en barco, como uno se iba en esa época. Claro. Casi cortasarianamente, digamos. Sí, sí, claro, todavía era ese mundo. Y, bueno, hice Francia, Italia, después hice un viaje absurdo, pero muy interesante a Afganistán, por tierra. ¿Por qué Afganistán? Yo había leído mucho sobre el sufismo y los sufis, que es una filosofía que tiene... No sé por qué. Me fui y me encontré... Me fui por tierra. Es un viaje que ahora es imposible, porque te matan en la primera frontera. Pero, digamos, fui y hice todo. Fui y volví por tierra, casi ocho o nueve meses. Fui en busca de algo. Yo no estoy seguro que lo haya encontrado, pero algo me encontró a mí después, digamos. Fue como una cosa que tiene una coherencia. Ocurre que cuando uno es joven, está muy cerca del dibujo de la alfombra sobre la que está sentado. La alfombra que nos lleva a todos. Entonces no ves el diseño, ves un pedacito. Después pasan veinte, treinta, cuarenta años y decían, ah, pero yo fui para acá porque después tenía que hacer eso. Es decir, el diseño se vuelve más claro. Porque esto que decís tiene que ver con Pasolini, ¿no? De alguna manera. Te lleva Pasolini, esa alfombra te llevó. Por ejemplo, me llevó a Pasolini porque él tenía idea de hacer Medea en Afganistán, justamente en el valle de Bamián. Y yo había visto en mi viaje de vuelta en Turquía, este valle en Goreme, donde los coptos excavaron unas iglesias en el siglo III y IV. Muy extraordinario. Entonces, por una serie de casualidades, le dije, ¿y a él le gustaron? Entonces después me invitó a estar en la peli. Yo estaba haciendo en un festival la ópera que no tenía nada que ver con lo que quería hacer Pasolini. Simplemente él fue a ver porque era amigo de uno de los productores y después en la charla surgió todo esto. ¿Cómo entras a ese mundo de la ópera? Al mundo de la ópera, naturalmente. Yo tengo, cada uno de nosotros hace su trabajo apretando ciertos botoncitos. Mis botones personales de trabajo creativo, visual, son musicales, no visuales. Entonces yo tengo que musicalizarme. Entonces es muy coherente para mí la ópera porque incluye la música. Y siempre me gustó mucho. No he hecho tanto, he hecho un poco de ópera. ¿Y esta Medea cómo era? Esta Medea era bastante abstracta. Después hice una apuesta acá de una obra que se llamó La Reina Blanca que yo escribí en los años 70 y de alguna manera recuperaba ese universo. Había fragmentos que se... Era una época de búsqueda formal, fragmentos que se planteaban al revés, el tiempo transcurría para atrás. Que sin duda es una constante preocupación para mí porque ahora la película que voy a hacer también, el tiempo va para adelante y para atrás. Me acabo de dar cuenta de las dos. Y ahí viene Pasolini, digamos. Ahí llega Pasolini. Llega Pasolini, bueno, Pasolini un gran poeta principalmente y un artista, la posibilidad de ver a alguien que hace un trabajo artístico en un contexto que usualmente es un contexto comercial, como es el cine. Y verlo lidiar con problemáticas que después de alguna manera a todos nos tocan, ¿no? Como uno, muy puro como artista Pasolini. ¿Qué te gustaba ver en cine en ese momento? ¿Godard? ¿Qué era la cosa en lo que te...? Me gustaba mucho Godard, pero mi afinidad era más con los italianos, Fellini, Pasolini. En realidad yo era un fan de Pasolini. Claro. Para nosotros era muy importante Pasolini. Inclusive cosas que uno aprende de Pasolini después las usé en películas en Hollywood completamente distintas. ¿Viste? Porque Pasolini tenía una búsqueda de la sencillez y del no efecto. Entonces cuando estás en una película en Hollywood y los efectos especiales quieren hacer volar a todo el mundo, puedes decir, pero a lo mejor mejor no vuela, mejor que no vuela. Y sorprende más por ahí. Claro, claro. Y bueno, imagino, ¿no? Admirarlo a trabajar con él, un sueño, ¿no? Sí, sí, sí. Un hombre muy austero, Pasolini, de muy pocas palabras. La estética misma es austera, totalmente austera. Y él, austero, es austero, una especie de monje cristiano marxista. Sí, porque siempre tuvo el tema del cristianismo, ¿no? Sí, sí, tuvo todas esas contradicciones. Tenso, como un violín, como una... Pero es inútil decir, bueno, a nivel humano una persona extraordinaria, amable, nos cuidaba, se preocupaba por nosotros. Porque además estábamos en el medio de la nada en Turquía, literalmente en el medio de la nada. Yo creo que me marcó, no sé si estéticamente, me marcó la experiencia. Y además yo era muy chico, tenía 24, 25 años. Entonces, este... ¿Y ahí te enamorás un poco del cine? Sí, al cine yo ya estaba enamorado. El tema es como uno se va... De hacer cine, ¿no? Sí, sí. Claro. Sí, aunque tuve que dar una vuelta. Después tuve que... murió mi padre en el 71. Tuve que volver porque soy bastante mayor que mis hermanos y tuve que ahí entrar en una especie de funcionalidad en la familia paterna. Y que me encanta y que fue bueno, pero fue duro para mi madre. Y ahí tuve que trabajar acá y trabajé muchos años en Argentina. Hice muchísimo teatro y cine y ópera, un poco de todo hice. Teatro es como la madre de todo, digamos, se puede decir que... Bueno, lo que pasa es que el teatro es un lugar específicamente de la imaginación, es un lugar metafórico el teatro. Entonces, una vez que aprendés a crear una metáfora en el teatro, podés hacer cualquier cosa, digamos. Porque es trabajar con las ideas más puras, ¿no? El teatro... lo que yo aprendí sobre qué es, cuál es el sujeto, dónde está el conflicto, quién es el protagonista... Las cosas básicas que uno necesita para hacer en teatro no siempre están en claras para la gente que hace cine. El cine es otra, es una actividad distinta. Nunca viene el director y le dice, mi punto de vista es este, como en el teatro. Como el director de teatro sí lo hace. No hay forma de no tener una posición tomada en el teatro. Entonces, con ese aprendizaje uno también después explora cosas que parecen muy vagas en cine, con el mismo rigor y decir, no, un momentito, primero este no es el protagonista, a pesar de que el nombre está arriba, el protagonista es este por esto. Te volvés más conceptual, creo, con el trabajo en teatro. ¿Y te involucrás mucho, digamos, en el argumento para hacer el arte de una obra? Yo creo que sí, yo creo que el diseño de lo visual es una narrativa, igual que la narrativa literaria, digamos, de que el texto, y tiene que tener la misma cantidad de subtexto que tiene un actor para hacer una parte, la tiene que tener el escenógrafo o el director de arte, como quiera llamarlo. Yo sí, me he metido mucho y me ha traído también problemas porque la gente no está acostumbrada, pero viniendo del teatro, donde uno tiene esa actitud de colaboración y de sugerir, lo hice en cine, que los americanos no están tan acostumbrados a eso. Bueno, mi primer película en Estados Unidos es muy curioso porque me ayudó Borges de una manera muy curiosa. ¿Cómo fue? Yo leía mal, mi inglés no era bueno, entonces mi agente me dio un guión de una película que se llama Slamdance, que dirigió Wayne Wan, un director muy interesante, y yo lo que entendí era un thriller, ¿no? Una película, una policial. A mí me pareció que era como un cuento de Borges, por muchas razones. Entonces fui a ver al chino, un hombre muy culto, y le digo, mire, discúlpeme, hay un escritor argentino que se llama Borges, bla, bla, bla. Me parece que, él me dijo, es exactamente lo que tengo en mente. Entonces conseguí el trabajo, digamos, Borges me consiguió. Borgesamente. Borgesamente, ¿no? Hay un poco de eso en todas estas cosas que te cuento, por eso empecé con esto de la alfombra sobre la que estamos sentados. Sí, que es muy borgeana la imagen. Claro, pero nos lleva. Afganistán en sí mismo es borgeano. Todo eso, todo eso, todo eso. Sí, sí, el sufismo, digamos. La búsqueda, claro, la búsqueda de otras formas de la realidad, no sé cómo ponerlo exactamente, pero no de lo aparente, es algo que está en uno, es intrínseco, no sabe uno de dónde viene, es un misterio. Y lo loco es que vos trabajas mucho con lo aparente, ¿no? Sí, pero siempre es metafórico. Es decir, las razones por las cuales en la película Restauración el protagonista se casa en una boda flotando, no es porque en esa época en Inglaterra hubiera bodas flotando, es porque le tiene que pasar algo muy especial a él, porque él tiene prohibido enamorarse de la mujer cuando se va a casar. Entonces ese momento tiene que ser muy importante. Y todo es así, todo tiene un punto de vista dramático, un punto de vista de narrativa, y también ayudando a la narrativa básica del cuento. No quisiste ver imágenes de aquellos asuntos que están en la penano. Londres, ¿no?, de 1663, digamos, no quisiste verlas. No, no, yo trato de no... Hago la investigación, la research, después que aparecen las ideas que a mí me parece que conceptualmente ayudan a la narrativa, después le busco un pretexto que sea plausible en la época o el periodo. Y ahí tuviste que hacer un Londres, ¿no? Sí, sí, hicimos un Londres, pero en vez de reconstruir todas las calles de Londres, entonces yo usé el río como calle mayor porque el agua era una metáfora muy importante en el transcurrir de esa vida, entonces el río era perfecto, entonces concentré, en una película de no mucho presupuesto, todo el dinero en reconstruir esa parte, ese mundo. Y todas las conexiones en la película son por el agua, gente va y viene en barcas, nunca andan a caballo, nunca andan... Y un poco Händel también, ¿no? Un poco Händel, claro, bueno. La música acuática. Que es lo que se usa en la película. Claro, la música acuática, ¿no? Que sí, claramente como... Está usado, gente. Porque el agua está muy presente. Sí, bueno, es una metáfora muy recurrente para mí el agua. A mí me parece que... Y ahora en este film Amapola que voy a hacer, que ocurre en el Tigre, continuamente el río es metafórico del transcurso del tiempo, e inclusive su protagonista va hacia adelante, hacia atrás en el tiempo y usa el río. Dice, a veces uno va río abajo, otras veces tiene que subir río arriba. Uh-huh. Uh-huh. Gracias por ver el video.